hola cómo están todos mi gente estamos aquí para un nuevo vídeo programa para el canal bueno mi gente en este nuevo vídeo estoy por aquí por el estanque de los molines y de los peces guppy bueno mi gente y acabo de encontrar por aquí un bueno miren este es el estanque donde tenemos los moris tenemos unos golfe y encuentro un pez golf y casi a punto de morirse bueno vamos a ver si podemos prácticamente resucitar este pececito golf y bueno todavía está moviendo la boquita y vamos a ver bueno bien ya de este lado se le murió un lado bueno lo que vamos a hacer es que lo vamos a echar ahí y vamos a ir para el criadero vamos a meterlo en una pecera bueno algo así en esto si ustedes ven que sus peces están así por el cambio muchas veces el cambio de clima afecta mucho a los peces en lo que es cuando está lloviendo en muchos casos empieza a llover y el agua lo que hace es que pierde en los oxígeno lo que vamos a hacer es que lo vamos a echar en una pecera con mucho oxígeno pero vamos a hacer lo que es prácticamente resucitando un pez casi de la muerte como si esto funciona y si funciona ustedes verán que esto sería rápido y súper sencillo bueno lo que podemos hacer lo podemos hacer de diferentes formas un ejemplo si ustedes no tienen bueno tenemos el agua aquí y tenemos el oxígeno aquí este es nuestro pececito el mismo pez que está de lado lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar agua de aquí más agua de aquí porque lo que necesitamos es oxígeno tienen que tener esto en cuenta oxígeno con el pez para que el pez pueda resucitar bueno tenemos el oxígeno ahí y lo que vamos a hacer es que se lo vamos a poner por aquí vamos a ver si el pez se llega a activar oxígeno que es lo que necesita mientras más oxígeno sea mucho mejor para él bueno esta es una forma de poder resucitar los peces a él lo que le hace falta es mucho oxígeno y se activará ahora mismo en un momento observen ahora cómo se va a hacer este pececito bueno espero que esto resulte toma resultado en varias ocasiones una vez con un pescoy que tenía aquí un pescoy súper legendario que tenía aquí en el criadero siempre digo algo eso esto a veces no sucede también cuando se nos dañan lo que son las bombitas de oxígeno le doy una recomendación bastante grande tengan su bombita de oxígeno en caso una bombita de oxígeno extra en caso de que le pueda suceder lo mismo con su pececito golf todavía está fundeado para que ustedes ven aquí no hay nada extraño ni nada ni nada raro voy a hacer es que lo voy a ayudar un poco al pez a subir aquí al oxígeno estoy seguro que se va a reactivar estoy más que seguro que este pez se va a reactivar bueno tiene de este lado tiene un ojo muerto ustedes ven ese ese ojo está muerto pero el otro ojo bueno el otro ojo está prácticamente muerto pero vamos a ver bueno ya está moviendo un poquito más la boca está un poquito más activo y ustedes verán cómo es que javier lo hace aquí en el criadero este sería un vídeo muy interesante este sería un vídeo muy interesante ya que ustedes verán cómo sería el proceso de necesitando un pez casi de la muerte este pez ya se nos podría decir que estaba cruzando prácticamente la otra puerta esto es normal de encontrarlo en un criadero es muy interesante a veces encontrar estos tipos de temas para mostrárselo y explicarle qué pueden hacer porque hay veces que se le daña como les dije lo que es la bombita de oxígeno y no saben qué hacer tan rápido vamos allá nuestro pececito está aquí abajo todavía vamos a ver bueno ya el pez se está moviendo un poquito continuamos por aquí siguiendo poniéndole su oxígeno esto es para que este pez pueda pueda sobrevivir ustedes verán como este pez se va a poner nítido y nuevo aquí en el criadero esto es resucitando un pez este es un tema ya que lo he hecho varias veces con algunos peces hay una historia se podrá decir un poquito de agarrador aquí en el criadero que se lo voy a contar de una vez una vez tenía muchos peces hoy grandes súper gigantesco y el agua una vez se me dañó de esos peces hoy tenía alrededor de 30 hoy súper grande gigantesco en lo que ellos también estaban los hoy legendarios que tengo aquí y sólo me llegaron a sobrevivir unos cuantos cuatro hoy llegaron a sobrevivir el agua se dañó todos los hoy cuando llegué a verlo todos los que hoy estaban casi muertos todos lo único que quedaron fueron los legendarios que la tengo aquí que también estoy bien encariñado con esta hoy esta es una que siempre se va a quedar aquí en el criadero hasta el final hasta que ella quiera entonces esto me sucedió y lo único que hice fue que le puse oxígeno muchos si no con ellos porque es la forma de poder revivir los peces hay peces que se pueden revivir se lo digo yo pueden estar casi casi cruzando cruzando la muerte y continuamos por aquí bueno ahí está el pececito el pececito goldfish un poquito más activo todavía sigue por aquí muy activo nuestro pececito nuestro pececito goldfish y ahí hay que estar bueno este es un proceso que sé que funcionará y le será de gran ayuda a ustedes lo que es necesitando un pece estos son temas que funcionan bastante en lo que es un criadero este es goldfish ya lo puedo mover para una pecera para que esté un poquito mejor ya por lo menos está un poquito más activo ese es el oxígeno que necesita para activarse vamos a ver ahora cómo va esto aquí resucitando nuestro pececito goldfish vamos a sacar el oxígeno y vamos a ver dame buen resultado dame buen resultado dame buen resultado ahora sí lo podemos agarrar y llevar para el acuario donde lo voy a echar bueno por aquí tengo unos cuantos acuarios que lo voy a echar estoy aquí en el criadero muy tempranito aquí lo que es resucitando el pez goldfish como le digo el goldfish tiene un ojo prácticamente muerto y el otro todavía no ahora cuando ya tiene los dos ojos muertos que no tiene que no tiene que no tiene vida que se puede revivir pero cuando los dos ojos están están muertos ahí se hace un poquito difícil lo que vamos a hacer es que le vamos a poner mucho oxígeno en el acuario ahora mismo vamos a ver cuál de estos acuarios se le puede poner más más oxígeno bueno creo que este acuario pero encontró un acuario por aquí no es que está lo último pero tampoco es que está lo primero bueno miren cómo está el pececito goldfish está un poquito más reanimado si ustedes ven y están escuchando ese sonido así miren ya y cómo está como le digo oxígeno con él y nuestro pececito goldfish se va a activar es un tema un poquito difícil pero eso sí le aseguro que le va a funcionar lo que hay que ayudarlo siempre es con el oxígeno hasta que se active ahí está todavía el ojo el ojo todavía no ha llegado al 100% pero ya está ya está casi en eso miren el ojo está un poquito más activo lo que voy a hacer es que le voy a meter más oxígeno por aquí porque este pececito goldfish lo que queremos es que se active en eso es lo que andamos bueno a veces hacer este trabajo es muy interesante porque encontrar un pez goldfish casi muriéndose y poderlo revivir es un tema muy interesante miren cómo está nuestro pececito goldfish y ustedes recuerdan que este goldfish este goldfish estaba casi a punto de morirse aquí lo que hay que ponerle su oxígeno ya casi el ojo ya casi el ojo lo tiene activo nuestro pececito goldfish todavía está bokeando que es algo normal pero pero el golf y si se va a activar se va a activar si se va a activar porque tenemos fe de que se va a activar y estamos bien positivos aquí en el criadero pero este es un proceso muy interesante de haber encontrado un pececito goldfish casi en la muerte se podría decir y poderlo resucitar eso se puede hacer con los pececitos goldfish y no sólo con los pececitos goldfish con cualquier tipo de pez que lo encontremos así hay peces que le hace falta oxígeno y le damos oxígeno con ellos y podemos como le digo resucitar nuestro pececito y todavía me sigue preocupando un poquito pero ustedes recuerdan que él estaba de lado con ti ahí y todo eso y así es que me gusta que esté arriba de su oxígeno y ponte ahí ponte ahí arriba del oxígeno que tuviera que este proceso es rápido aunque se acaba un poquito lento me poniendo su oxígeno por aquí pero estos son casos comunes que encontramos en nuestros pececitos goldfish en nuestros pececitos goldfish es algo común de verlo miren ya como está un poquito más activo nuestro pececito y eso es lo que queremos que el pececito se active este oxígeno con el oxígeno con el y así es este este proceso ustedes verán que el se activa estamos 100% seguro que el se activa creo que hay que ponerle su oxígeno ahí se reactivará al 100% ya han pasado unos cuantos minutos pero ese va a activar si no hubiera llegado antes de tiempo a este pececito goldfish le hubiera pasado lo peor pero lo interesante de esto es que lo podemos lo podemos curar o lo podemos revivir que eso es lo chevere bueno para como estaba el pez que estaba de lado está prácticamente prácticamente sano está si es de eso se trata de eso se trata vamos vamos que tú puedes ahí es que me gusta que el pez goldfish esté sano dice que con un poquito de oxígeno tú te vas a activar bueno mi gente todo lo que tienen que hacer para que su pececito se reactive bueno ya está casi en eso el pececito goldfish vamos a ver yo quiero verlo cogiendo su primer sorbo ya de oxígeno por su cuenta vamos a ver vamos a ver si coge su primer sorbo de oxígeno con su cuenta de cita vamos allá que está muy tranquilo ya está muy fresco nuestro pez goldfish está nítido super suculento saludable vamos allá sube sube como decía el tube ya por su cuenta buscar su oxígeno se está activando de eso se trata mi gente de eso se trata ahí va ahí va sube sube con un poquito de oxígeno y sobre la boca un poquito de oxígeno y sobre la boca un poquito de oxígeno vamos a ver con su cuenta que lo van vamos a ver vamos todo un poquito de oxígeno que estamos seguros que tú puedes si lo hizo volvió por bien sí vamos a malvado vamos a buscar el oxígeno un buscamos que se siguen a buscarse siguen a buscarse siguen a buscarse siguen vamos a buscarse siguen hoy aquí de la tierra la verdad es que es el natural que yo quiero que tú busques vamos vamos ahí está consumiendo si no está nuestro pececito come come bolita de oxígeno como bolita de y dos y dos vamos a mostrarse a lo mi gente para que ustedes vean cómo está nuestro pececito golf y si ustedes recuerdan que tenía un ojo prácticamente muerto y el otro un poquito más vivo pero de que se está activando se está activando nuestro pececito y así es como lo hacemos aquí en el criadero mi gente bueno ya el pececito está más activo en un momento vuelvo a pasar por aquí lo interesante de esto es que ya se mueve no está de lado que está buscando su oxígeno por su cuenta está muy líquido muy líquido de 30 y muy posible no por tu propia cuenta que de eso se trata de eso se trata y paso por aquí en un momento vamos a traer golpes para que vean que nuestro tipo de golpes miren tiene esta rajadura y esas 33 hay que eso no se le puede hacer 1 2 y 3 ese es el mismo gol que yo le voy a mostrar de este lado cuánto tiene del lado que de una cuenta y también tiene todavía su ojito hay pero ya el pez está mucho mejor pero mucho mucho mejor es una diferencia grandísima esto es una diferencia es una diferencia demasiado grande vamos a pasar por aquí en más o menos media hora que ya nuestro pececito golf estará nuevo miren cómo anda buscando eso sí es lo que yo quiero que tú hagas que busca tu oxígeno por tu cuenta ya tú voy a estar respirando por su cuenta esto es lo que a mí me gusta ayer ayer y esto es activo así nada antito ahí mi loco y nítido ahora sí mi gente ahora sí y él puede bajar al fondo y puede buscar su oxígeno lo interesante de esto es mi gente ver un pez que todavía quiere seguir viviendo mi gente y poder ayudar un pez así eso es una satisfacción única se lo digo en realidad esto me alegra mucho ver este pececito así sube sube subió sí subió 1 listo mi gente ya ha pasado media hora de cuando empezamos a resucitar nuestro pez entonces vamos allá de una vez para mostrarle cómo está ya ha pasado lo que es media hora ustedes recuerdan que le teníamos el oxígeno ahí a todas y vamos a mostrarle el pececito para que ustedes vean cómo está miren ahí cómo está súper saludable y activo como le digo revivir un pez es sumamente fácil solo tienen que ponerle su oxígeno es así que si hubiéramos llegado unos cinco minutos más tarde le hubiera pasado lo peor miren es el mismo pues que tiene los mismos puntitos como le dije de este lado que también tiene los otros puntitos el mismo pero está bien saludable esto es un truquito bastante fácil y bastante sencillo ya que hay varias personas que siempre me están hablando sobre este tema de cómo revivir un pez cuando se le va el oxígeno muchas veces o cuando están casi mente moribundos bueno mi gente ya aquí se lo explica en este vídeo si el vídeo le gustó que es un vídeo bastante interesante lo puede compartir con sus amigos o guardarlo por ahí que sé que este vídeo le va a ser de gran ayuda cuando estén en emergencia con sus peces así que de aquí me despido si el vídeo le gustó recuerden darle like suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos muchas gracias a todos por su tiempo pasen buenas se lo agradece nos vemos la próxima no se pierdan mi próximo vídeo hasta luego